hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal mirad donde me encuentro en el día de hoy os voy a hacer la tienda mango que me lo habéis estado pidiendo muchísimo muchísimo así que cogeros un cafetito la cenita lo que queráis y comenzamos bueno amores mirad el escaparate con los maniquíes que cosa más bonita hay un montón de cositas de vestiditos os voy a estar enseñando absolutamente todo lo que quepa en este vídeo como siempre os digo vamos a comenzar por esta blusita de aquí que veo que es en verdad un conjunto me parece que es pantalón corto pues son tres piezas porque mirad sí sí bueno os enseño todo viene la camisa esta de flores que bonito con el fondo azulito que sabéis que se lleva muchísimas flores pasteles y el precio de la camisa es de 25 99 y se ve una tela súper súper finita que de verdad que da muchísimo muchísimo gusto y renin o sea que genial y luego la parte de abajo como conjunto vendría a ser el pantalón un pantalón corto un short de cinturita alta con con su elástico vale no viene con ningún tipo de tratamiento ni nada y pues está casi es de estos así largos vale viene con los bolsillos o sea qué genial y luego el tres piezas que os digo porque no sé si es blusa o es vestido vamos a ver no creo que es un vestido no parece si es un vestido mirad qué cosa más bonita es así como estilo de cuello halter se puede poner los cuello halter el cuello halter sería así vale pues así y por la parte de detrás vendría a ser así mirad qué mona así como cruzado no sé si se aprecia qué cosa más bonita y vale el vestido el precio este 25 por 99 que sentar y el pantalón creo que no os lo he dicho a mirar se abre se cierra por aquí que tiene que la cremallera de lado vale y el precio del pantalón se encuentro una etiqueta que yo no sé de verdad las etiquetas aquí aquí el precio es de 25 con 99 también el conjunto vale o sea qué bonito y tendríamos el mismo vestido en azul por lo que veo aquí el mismo precio luego mirar todo este escaparate que cosa más bonita todos los colores esto me encanta el color teja me encanta y aquí también veo un conjunto de dos piezas con la camisa está que se ve súper bonita es así de este tejido muy muy sueltecito con manquita larga pero bueno esto no pasa nada porque es un tejido tan sumamente ligero que lo podemos remangar hacia arriba y pues oye ya lo tenemos y el precio es de 29 con 99 y luego está el pantalón corto también el sol mirar qué bonito a conjunto vale con los elásticos y demás por la parte de atrás es así y el precio este 19 con 99 qué bonito luego más vestidos mira de este también como con el fondo verde teja se podría decir creo que no no tiene mangas y viene a mirar viene con las dos cuerde citas entonces lo podemos hacer más estrechito con más suelte citas y bonito y el precio es de ahora os voy a decir de 39 con 99 qué bonito luego he visto este top que sabes que se lleva muchísimo este estilo de top así con este estilo caladito mirar es así viene con un poquito de tacón no mucho y plataformas de color camel y no sé se ve bastante cómodo y bueno sabéis que el esparto en todas las temporadas de verano se llevan así que genial y el precio es de 49 con 99 y mirar este capazo qué cosa más bonita los parece pero lo veo precioso precioso con el detalle en polipiel y el precio mirad y por dentro es así tiene como una especie de neceser y no sé lo veo muy muy bonito mirad se ve chupísimo y podemos poner asitas para hacer más largas para hacer más largo y el precio 49 con 99 y mirad más todo de este estilo qué bonito este sí es cuello halter y quedan tan tan bonitos estos y mirad viene como con el conjunto no sé si viene ya el conjunto así o es que lo han hecho aquí aquí así que se puede trinchar creo que sí que es por separado el pantalón es 25 con 99 es como estilo bermuda vale como de la tela así como de pantalón de pinzas se podría decir y lo vamos a hacer conjunto con este top que me parece sumamente bonito y que se se anuda como por detrás me parece así mirad qué guay y el precio del top es de 19 con 99 y luego mirad camisetas básicas de tirantes el precio es de 12 con 99 vale estar en color así como maquillaje es de la tela esta que es como elástica y tendríamos la misma en color negro y en color así marroncito pero está este lado a ver vamos a coger una que que bonita mirad tiene así veis sin un hombro y con la apertura aquí qué bonita y estas de 12 con 9 o es la misma y yo me estoy haciendo aquí la super no es la misma chicas es así que parece lo que pasa que está bien porque se le habrá caído alguien me parece sí porque el precio es el mismo o sea que se va a estar lo que estaba aquí pero bueno este tirante es normal y córido luego he visto estos chalecos que también se siguen llevando mucho ahora para la primavera vale que que son así de hilo y no sé con un vestido o algo así pues quedaría bastante bastante bien si por ejemplo hace un poco de fío o algo 12 con 99 nos tenemos una blusa o algo es una es un hilo muy finito o sea que quedaría bastante bien y lo podemos llevar hasta hasta el veranito y estaría el mismo en color clarito vale y luego pantalones a conjunto con sus blazers como por ejemplo el pantalón este de aquí que mirar qué bonito es de estos estilos chandaleros que le digo yo porque viene con elástico por arriba con sus bolsillos y el precio es de 29 con 90 euros y la tela esta que vamos que va mucho mucho gusto y se ve muy muy bonito y luego estaría este en color clarito mirad qué bonito me encanta y amores con el conjunto con la blazer tanto de un color como de otro vale es una blazer de estas larguitas que se llevan mucho muy finitas también viene con su corrito saque puntazo y el precio es de 49 con 99 y está la misma en este color tan bonito color tejas que sabes que me gusta mucho y se está llevando mucho mucho esta temporada vale y os voy a enseñar este vestido de aquí mirado en color amarillo que es el color de la temporada mirad qué cosa más bonita con sus volantitos y el detalle este de aquí que te coge así la cinturita que está genial y el precio es de 25 con 99 y luego os voy a enseñar el vestido que está en escaparate os enseñé al comienzo que mirad qué cosa más bonita me encanta es maxi maxi largo con los tirantes super finitos y vienen dos tirantes por cada lado vale mirad el detalle qué cosa más bonita viene con su forro genial y la parte del pecho me parece súper bonito creo que observaría súper bonito el pecho yo me lo pondría sin sujetador y creo que quedaría muy muy bonito y tiene un vuelo mirad por debajo también viene con los mismos volantitos no sé si se ve y viene con su forrito también a ver no sé si se aprecia pero ahí está vale y el precio de este vestido es de 49,99 vale mirad este conjunto rosita qué bonito ah veis aquí se ve el vestido qué guay qué bien qué bien y para ir finalizando os voy a enseñar estas estas sandalias qué bonitas así son planas pero tienen un pelín como un pelín de plataforma como un dedo se podría decir es de polipiel pensaba que eran de tela pero no es de polipiel así cruzado que sabe que se lleva mucho así como gordote hay un montón de sandalias en todas las tiendas y el precio es de 39,99 y se ven súper cómodas eh se ven muy muy cómodas y esto también muy bonitas me ha gustado mucho así que pues nada amigos amores creo que voy a ir dejando el vídeo por el día de hoy si queréis segunda parte de mango pues ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios y que podéis dejar muchos muchos likes para que yo lo sepa y graben más vídeos y que hasta entonces os mando mil besantes chau y todo os quiero